Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de jueves, jueves 30 de marzo del 2017. Es un gusto saludarle, es un gusto estar con usted en esta tarde. Saludo a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara y por supuesto a nuestros amigos en Autlán y Tamazula que tarde a tarde se vinculan con nosotros y no solamente nos escuchan sino que participan activamente, pues hoy tendremos información política, deportes, información de carácter internacional y le invito, le invito a que se quede con nosotros desde este momento y hasta las 20 horas. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante. Zona 3, el resumen. En abril habría condiciones para iniciar con los preparativos del nuevo esquema de verificación vehicular en Jalisco, aseguró Magdalena Ruiz Mejía, secretaria del Medio Ambiente. Reconoció la necesidad de que este modelo empiece a operar antes de mayo o junio. Además advirtió que el programa deberá contar con sanciones para quien no cumpla con la medida. Tras las mesas de revisión a las dudas por la entrega de nuevos permisos de taxi a choferes que tengan 10 años o más de experiencia, no se debe descartar la posibilidad de ampliar el número de permisos, señaló el diputado Omar Hernández, presidente de la Comisión de Movilidad. Luego de campeón el plazo para aprobar las reformas con las que se busca crear el sistema anticorrupción, las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y Partido Movimiento Ciudadano presentaron sus iniciativas en el tema. El diputado Hugo Ruiz detalló que la autonomía de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y el proceso para nombrar a su titular son puntos donde las bancadas no han alcanzado acuerdos. Y mire usted, este es un tema delicado, porque si vamos a llegar a lo mismo, cuotas de poder en esta posición clave, pues el tema comenzará con el pie izquierdo. Diputados aumentaron 22 millones de pesos su presupuesto de gasto para este año e incluirán un programa de mantenimiento a los edificios del Poder Legislativo. La diputada Marielena de Anda explicó que se tienen los permisos para remozar la fachada, aunque no se tienen los proyectos de intervención. Con esta modificación los diputados se gastarán 845 millones de pesos. Ante la cantidad de tomas clandestinas que se han detectado en los ductos de Pemex, en el municipio de Tlajomulco, el alcalde Alberto Uribe exigió a la parestatal realice una investigación interna. Consideró grave que se ponga en riesgo a la ciudadanía con posibles incendios en los ductos, por lo que pide se hagan las averiguaciones pertinentes. El presidente de la Cámara de la Industria en Jalisco, Rafael Méndez Jaled, reconoció que para evitar impactos ambientales es necesario que las construcciones sean sustentables. Señaló que no todas las construcciones verticales generan un impacto dañino en el territorio de los municipios. Integrantes de la red jalisciense de derechos humanos exigieron una auditoría a la comisión presidida por Felipe de Jesús Álvarez debido a la falta de resultados y a la baja en las recomendaciones emitidas, afirmó Óscar González Gari, presidente de la red. Y ese, ese será otro tema relevante, pues el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, informó que aunque están de acuerdo en el desarrollo de los encuentros de béisbol de los charros de Jalisco, así como del comodato para la prestación del Estadio Panamericano, buscarán obtener contraprestaciones para los habitantes que viven en colonias aledañas. Zona Nacional El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 es el más ambicioso en la historia de México, así lo afirmó el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. En conferencia de prensa, acompañado por el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el funcionario informó que se prevén 743 proyectos con una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado. El gobierno de la República ha llevado a cabo un programa muy amplio de infraestructura para la mejora integral de las vías de comunicación de la región del centro del país, con obras carreteras, el tren suburbano que pronto conectará al Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, o el nuevo aeropuerto, la obra más importante en el país de las últimas décadas. Con estas obras, el centro del país avanzará a nuevas velocidades. Mire, una cosa positiva que tiene el proceso electoral ya en puerta es que se van a agilizar, habrá dinero, obra pública y también muchas dádivas, porque hay obras que no van a alcanzar a estar antes del 18, algunas por retrasos y otras porque son obras de largo recorrido, pero en esta época se va a mover dinero bien y mal habido, ya lo verá. Diputados del Partido Movimiento Ciudadano presentaron una solicitud de juicio político contra el juez tercero de distrito en Veracruz, que concedió un amparo a uno de los cuatro jóvenes conocidos como los Porquis, acusados de violar a una menor de edad en esa entidad. El Senado aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido del senador Arturo Zamora Jiménez, del PRI, quien se separó del cargo para dedicarse a su encomienda al frente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, uno de los tres sectores del tricolor. El escaño del senador por Jalisco será ocupado por su suplente, la legisladora Verónica Martínez Espinosa. Zona Internacional Arizona solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que anule un dictamen de una Corte Federal de Apelaciones que concluyó que los Dreamers que participan en el programa de acción diferida para llegados. En la infancia se encuentran legalmente en este país como parte de un nuevo intento para tratar de negar licencias de conducir a jóvenes inmigrantes. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, consideró urgente la activación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que calificó como un autogolpe de Estado. Vamos a comentar con detalle el asunto Venezuela que está, que arde, vaya lucha la que dan los venezolanos por su libertad y el dinosaurio, sin embargo, se resiste a morir. La expresidenta de Corea del Sur, Park Jung-hai, fue detenida este jueves por soborno, abuso de autoridad, coacción y filtración de secretos de Estado. Pues toda una fichita, la señora expresidenta de Corea. Y bueno, hay acusaciones también relacionadas con un escándalo de corrupción por el cual fue destituida de el cargo. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en .61% a la baja con 48.863 unidades. El dólar se compra en 18.25 y se vende en 19.05. Finestra presentó www. Restney Valley Grupo El Éxivio El Éxivio El Éxivio